Y se te nota que estás pasado de copas Mira que te equivoca y no me dejo por ay, ay, ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby Moré a este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, ma, 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 sota Como lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca mi manera de perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca' mi manera de perrear Ay, 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 al No beat music Yeah Llepanz Y tú Mi chichi Mándame el pin de tu corazón, que yo lo busco. Se le nota, ma, 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 sota, como lo mueve esa muchachota. DNA que se empalaga, sacude, que se empelota, ya que yo lo sé, bebé, sí. Se me nota que quiero de tu boca, si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alocas, yo sé que te sofocas. Mándame el pin de tu corazón, que yo lo busco. Stop ahí, no te pases de la raya. Tranquilito si no quieres que me vayas.